Buenas tardes a todas y a todos compañeras y compañeros regidores, gracias por acompañarnos a la décimo novena sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tomalá, a celebrarse el día de hoy, 24 de abril del 2023. Agradezco el atender este curso y por lo que siendo las 13 horas con seis minutos del día 24 de abril, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento del primer punto de la orden del día, solicito al secretario técnico un nombre y lista de asistencia. Como lo señala la regidora presidenta, regidora Laura Liliana Lea Frias, regidora Celia Guadalupe Serrano Villarueva, presente, regidora Verónica Isela Murillo Martínez, presente, regidora Juan Carlos Villarueva, presente, regidora Presidenta Magdalena, presenta, le comento que se encuentra presente en la mayoría de los integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tomalá, se declara la existencia de fórum legal para sesionar, siendo las 13 horas con seis minutos del día 24 de abril y agradezco nuevamente la asistencia y el apoyo y su disposición. Pasando al siguiente punto de la orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, declaración de fórum legal. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número cuatro, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número cinco, acento de árbol. Punto número seis, lectura y establecimiento de la próxima. Se somete a su consideración el orden del día en votación económica, les pregunta a ustedes si el día aprobación. Presidente, le informo que el orden del día se aprobó por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de marzo de 2023. Pero antes damos cuenta de la presencia de la Regidora Liliana Olea Rodríguez. Así es, el truco que el acta de la sesión después previamente circulada de manera digital. Les pregunto si tiene alguna observación o si es de no darse. El Presidente, le informa que el acta de la sesión anterior es aprobado por mayoría. No sé si ustedes, compañeras, quisieran autoritario en un asunto barrio. Comentarles que aún los turnos, o más bien lo que se pasó en la sección del pleno, aún no tuvo una, la Secretaría General, estamos en espera, pues, de hacer los trabajos con los clientes que dan caso. Nada más para solicitar este, fecha, para el tema que había quedado pendiente para los tianguis, el ordenamiento, me han estado visitando comerciantes en la colonia de Calixto, sigue todavía el tema del desorden ahí de los, temas de los delegados, y lo gustaría poderle dar seguimiento y que tengamos, este, retomar los meses de trabajo. Le comparto, regidora, que únicamente obtuvimos respuesta del área de centro histórico, pero no nos han mencionado el número de mercados que tenemos todavía, no nos han señalado. Estamos esperando, y voy a hacer una solicitud nuevamente a las diferentes áreas, porque sin eso no podemos trabajar, sin conocer a ciencia de la cierta, cuántos mercados tenemos en el municipio, para entonces hacer la convocatoria con los delegados correspondientes. Tuve conocimiento, no porque se me haya multiplicado, que hubo una reunión con el director del centro histórico y con el delegado de mercados, con un tema únicamente del centro histórico, pero no se nos ha dado respuesta por parte de las áreas correspondientes a las solicitudes que se hicieron, y se vertieron, se vertieron hace dos sesiones al interior de la comisión. Entonces estamos en espera para poder hacer la convocatoria correspondiente a la unidad. Bueno, porque no se tiene, porque no se tiene, y perdón que lo mencione así, hay un desconocimiento exactamente de cuantos ya que se tienen establecidos en el municipio. Algunos que son tolerados, otros que ya se están registrados, pero está el nuevo encargado del área, pues tratando de entregarnos con más certeza la información que se tenía en el área correspondiente hace más de un año y medio. Hasta que tomó posesión de su cargo, es patrón. Sí, pero lo tenemos en... ¿Algún otro puntuario? Pasando al último punto del orden del día, que es referencia a la clusura y el establecimiento de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión, de acuerdo con la reglamentación y normatilidad vigente. Y con anterior damos con cláusula a la presente sesión urnaria de la comisión, edilicia de fomento artesanal, turismo y desarrollo económico, siendo las 13 horas con 11 minutos de este día, 24 de abril del 2023. Gracias.